Buenas noches, lunes 28 de julio del año 2014, 139 programas del año 2040 en el ciclo. Pero comienzo con un tema que a todos es demasiado decir. A las personas que nos interesa la ciudad, que nos interesa su historia, que nos gusta su casco viejo, que entendemos que hay una ley de protección al casco viejo, a las personas que nos sentimos constanciadas con la ciudad y con Santa Cruz, nos interesa. Han hecho un proyecto que probablemente es muy bonito, muy práctico, muy no sé qué, para ahí donde estaba el correo, ahí en la esquina de la plaza, frente a la Manzana 1 y frente al Club Social, para que ustedes se ubiquen, los que no conocen, la idea es hacer un gran centro cultural, pero que no tiene nada que ver con el casco viejo, con la composición del centro cruceño. Don Enrique Landívar, Enrique Cabruja Landívar, es muy crítico a esta situación. Dale. Se piensa desarrollar un proyecto interesante, en este caso una casa, un centro cultural en lo que era antes el edificio, en los terrenos del edificio de Correos en Santa Cruz. Tenemos entendido que usted tiene algunas observaciones respecto a este proyecto que se piensa desarrollar. Muchas gracias por la cobertura, para poder explicar al pueblo de Santa Cruz, no es cierto, porque se trata de un área protegida, que es el centro histórico, el cual nos representa a todos los cruceños, y es nuestra identidad cultural, reflejada en el patrimonio arquitectónico. Por lo tanto, existen normas y reglamentos que lo protegen como tal, y las intervenciones que se tienen que hacer dentro de este perímetro, estamos hablando desde la plaza, unas tres cuadras alrededor, deben ser sujetas, lógicamente, a estas normas y estos reglamentos, que están establecidos en el Código de Obras y Urbanismo. Entonces, el pecado capital, podríamos decir, de este problema que ha originado esta polémica, es precisamente que en la base del concurso, se insertó un término que no condice con la preservación y conservación de lo que es el centro histórico, y no se encuentra en ninguna parte del reglamento del centro histórico. Y ese término es el de vanguardia, que es totalmente contrapuesto. O sea, ustedes saben que la arquitectura de vanguardia es la arquitectura más moderna que puede haber, es la que siempre va adelante, como mismo dice el término, ¿no es cierto?, de todo lo que es arquitectura. Entonces, por lo tanto, es incompatible el término que le insertaron en la base de la convocatoria para poder desarrollar un proyecto. O sea, en este caso, el resultado obviamente tenía que ser así. Entonces, nosotros observamos esa situación y reclamamos con mucha vehemencia cuando fue presentado el proyecto en el Colegio de Arquitectos, por los cuatro ganadores de este concurso. Y lógicamente le dijimos, ustedes no tienen la culpa de esta situación, ustedes están participando como profesionales, como arquitectos, en base a una base del concurso, ¿no es cierto? Donde está la falla es en el tema de la inserción en esa base del concurso, de ese término de vanguardia, para que origine una arquitectura futurista. Cosa que no, repito, es compatible en el Centro Histórico de Santa Cruz. Porque todas las intervenciones que se deben hacer en el Centro Histórico de Santa Cruz, precisamente en el mismo reglamento dice, estipula, de que tiene que ser una arquitectura que se integre a ese ambiente colonial, a ese ambiente del inicio de la República, en base a aquella arquitectura. Y no, lógicamente, una arquitectura moderna que vaya a romper esa unidad que debe existir dentro de un centro histórico. Por lo que les menciono, entonces, no se puede construir como, por ejemplo, se hizo el edificio donde funciona el Banco de la Estación Argentina. Es decir, ¿no podemos hablar de hacer un edificio en esa esquina? No se puede hacer, es claro. El Banco Argentino ha sido uno de los primeros que ha, digamos, quebrantado, ¿no es cierto?, esta normativa, ¿no es cierto?, ha quebrantado todo lo que es el espíritu y el objetivo de lo que es conservar y preservar un centro histórico. Así como hay otro banco también, ¿no? Estamos hablando del Banco Nacional y estamos hablando de otros edificios más que están, digamos, no acorde con la arquitectura. Pero eso no es motivo, lógicamente, para fundamentar después de que porque se hicieron esos edificios en su época mal construidos, o sea, con una arquitectura no compatible, mejor dicho, se pueda hacer, digamos, de la misma manera, ¿no? Ese no es pretexto alguno, sino que esos fueron errores que de alguna manera hay que ver la forma de cómo subsanarlo. Pero no se debe continuar esto para adelante, porque si no, en poco tiempo vamos a perder todo lo que es nuestro patrimonio cultural. ¿Estos proyectos ganadores contemplan una edificación que está justamente apegado a este término que usted dice, este término de vanguardia, es decir, estamos hablando de edificaciones más allá del sentido colonial que tienen las otras estructuras? Totalmente, es una arquitectura, si ustedes la pueden ver, de vanguardia, pero de lejos, ¿no es cierto? O sea, no tiene nada que ver con lo que son las arquitecturas coloniales, ¿no es cierto? La arquitectura del inicio de la época republicana, ¿no? Elimina todos los elementos que deben haber en la fachada, como son las ventanas. No existe ninguna ventana, es una fachada limpia, y aparte una fachada inclinada, nunca vista, digamos, en la época colonial, en la época de inicio de la república, ¿no es cierto? Y hacen como un balcón aquí, un remedio de balcón acá, con un volumen que sobresale un poquito, ¿no? Después las columnas, las columnas no son las columnas tradicionales. Estas columnas están con una inclinación y en forma de V, y con unas dimensiones de unos tubos con un diámetro inferior, digamos, ¿no es cierto? Minúsculo. O sea, que no guarda la relación de aquel estilo que se construyó en la época colonial republicana. O sea, ellos dicen que por poner galería, pero no es como ellos quieran ponerla la galería, ¿no es cierto? La galería y los elementos de fachada, hay que respetarlos. No estamos diciendo que se haga exactamente una réplica en cuestión de fachada de lo que era el escorreo. No estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que se respete un lineamiento que se debe conservar y preservar para que en cuestión de fachada se pueda integrar a lo que es el club social, a lo que es al frente, digamos, lo que era la prefectura, lo que era la policía anteriormente, y todo ese entorno. Se debía haber hecho un estudio, lógicamente, para poder aplicar una fachada que se inserte dentro de lo que son las construcciones dentro del centro histórico. Con las galerías correspondientes, ¿no es cierto? Y en forma de arco o con columnas, ¿no es cierto? Pero con las proporciones, digamos, que están reglamentadas en la arquitectura clásica. ¿No es cierto? Y aquí hacen un cilindro, ponen un cilindro inclinado y dicen este es el patio colonial. O sea, no tiene nada que ver. Todos estos elementos son de vanguardia. Esta fachada dice que en las noches, como es un material translúcido y con la iluminación que va a ver y el reflejo se va a ver como algo que va a reflejar o algo fosforescente, que va a ser brilloso. O sea, eso en absoluto, eso no tiene nada que ver con lo que es el centro histórico. O sea, toda esta arquitectura es una arquitectura muy futurista que muy bien podría ser aplicada fuera del contexto de lo que es el centro histórico, pero nunca en este espacio tan importante para nosotros, tan emblemático para nosotros que representan parte de nuestra identidad cultural reflejada en la arquitectura y en pleno corazón del centro histórico. Entonces nosotros hemos dicho que no lo vamos a permitir. Y hemos tenido una reunión en el Comité Cívico por Santa Cruz con todas las partes involucradas en este tema y se ha decidido de que ese proyecto tiene que ser modificado en cuestión de fachadas. Adentro se puede utilizar toda la tecnología que ya existe hoy día para darle un mejor servicio al usuario, ¿no es cierto? Pero en cuestión de fachadas nosotros tenemos que hacer respetar lo que es nuestra arquitectura tradicional. El edificio del Banco Argentino fue el primero en romper esto. La pascana tiene muy poco, aunque tiene los horcones y tiene esa mirada tan hermosa que se ve. Es más ecléctica, como dicen los que le entienden a este asunto. Dentro del casco histórico te llevan hasta el tercer anillo, más o menos. Y cuando te llevan hasta tres cuadras alrededor de la plaza, cuando llegas a la tercera cuadra te topás con el edificio del Banco Nacional que también rompió absolutamente todo. Y vos querés cambiar tu fachada, querés hacer un edificio de más de tres pisos dentro de, hasta la calle Guarnes o hasta la calle España por dar algunos límites y resulta que no puede. Pero sin embargo, al ministerio se le ocurre que tiene que ser de vanguardia y claro, los tipos que lo han hecho, está Guido Enrique Bravo, está el arquitecto Menacho y no sé quiénes son, tipos que saben, sin ninguna duda, la objeción no es al trabajo que han hecho ellos. La objeción es a que, claro, querés ganar el concurso, quiero ganarlo. Ok, entonces hace de vanguardia porque así dice. Ahora, ¿cómo lo compones esto? En algún momento, algún buen alcalde o una buena junta del plan regulador, antes había un consejo del plan regulador que ahora está en manos de quien ya sabemos porque todo ha quedado en manos de ella. En una época, por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú o el Banco del Perú, el Banco Popular era en esa época. ¿Se acuerdan cómo lo hicieron? Le dejaron la fachada, los horcones, que otros le llaman galerías, los arquitectos, nosotros los neófitos le decimos horcones, le dejaron los horcones y adentro se construyó el cine palace, lo recuperaron, lo recuperaron e incluso hicieron una cosa en el estilo, en la parte de arriba, la familia Paz. El tema es que ganó un concurso. Yo me pregunto, ¿quiénes son los cívicos y este grupo de arquitectos para evitar que este trabajo se haga? El problema es ese. Esto debió haberse evitado antes, por mí, que se reconstruya como era el viejo Correo. Es bellísimo. Agarran sus dimensiones, saben cómo era, y pudieran hacer algo parecido, o pudieran hacer algo que en su fachada les permita, así adentro sea el lubre, pero por afuera déjenlo así. Banco de Santa Cruz también rompió los moldes, ahora que recuerdo. Fíjense ustedes que el que puede rompe los moldes. Y a mí se me antoja que en la medida que te van rompiendo los moldes, tu ciudad pierde personalidad. Lamentablemente, pierde personalidad la ciudad. Hay miles de lugares donde hacer ese edificio, pero convengamos. Hubo una convocatoria para que sea hecho ahí, para que sea hecho ahí. Esto con el argumento de que tiene que ser de vanguardia. Han hecho un edificio de vanguardia. No tiene nada que ver. Es más, a mí se me antoja que no va a lucir ahí. Porque está arrinconado. Eso debiera estar en un espacio abierto, donde se lo pueda ver de todos lados. Pero ya yo no me meto en eso. Lo que sí digo es que, aún cuando Enrique Cabruja tiene toda la razón del mundo, me parece que es extemporáneo y que al final de cuentas lo van a hacer. El gobierno municipal está regalado al gobierno nacional. Se caga en lo que puedan pensar 10.000 arquitectos cruceños. He visto que hay una lista de unos 50 y tantos arquitectos cruceños. A los otros les importa un carajo. Entonces, si los encargados de conservar no lo hacen, los encargados de ver que se respete la cultura cruceña, estas cosas no lo hacen. ¿Y por qué digo los encargados? Porque yo no soy un encargado de hacer que se respete, porque yo soy periodista. Yo soy comunicador, soy opino. Pero los que dibujan son otros. Y claro, aparte de eso, el ministerio, que se caga en todo, porque el ministerio debió haberselo presentado al plan regulador y al colegio de arquitectos. Y probablemente en el colegio de arquitectos incluso le han dicho ok, bueno, échale. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente lamentarnos. Pero por supuesto que la palabra de Enrique Cabruja era importante para nosotros. Y vamos a ir a preguntarle a Menacho, a Enrique, vamos a ir a preguntarle de qué se trata esto. Pero obviamente, obviamente, yo creo que es muy poco lo que se puede hacer. Gracias.